Hola que tal amigos de Facebook y Youtube, aquí vengo con otra nueva, espero les guste y sea a su agrado, se llama No Digo Mentiras. No digo mentiras, me gustan tus ojos, tu carita hermosa para acariciar. Quisiera tenerte conmigo en mis brazos, besar esos labios que me hacen soñar. Eres un encanto, carita de cielo, estás en mi mente y en mi corazón. Cuando estás con otro me matan los celos, sé que no eres mía y no tengo razón. No digo mentiras, me gusta tu pelo, tu risa, tu boca, tus ojos también. Tu cuerpo es perfecto, pues tú eres mi anhelo, yo te amo y te quiero, tú lo sabes bien. Desde este momento, mi vida te entrego, por favor te ruego, no digas que no. Tú eres el encanto, rayito de cielo, que a darme consuelo, mi Dios te mando. No digo mentiras, no digo mentiras, me gusta tu pelo, tu risa y tu boca, tus ojos también. Tu cuerpo es perfecto, tu cuerpo es perfecto, pues tú eres mi anhelo, yo te amo y te quiero, tú lo sabes bien. Desde este momento, mi vida te entrego, por favor te ruego, no digas que no. Tú eres un encanto, rayito de cielo, que a darme consuelo, mi Dios te mando. Gracias amigos, un saludo, ahí quedó, no digo mentiras.